El Iberto, Domicó y Elkin Carupia habrían participado en el abuso y asesinato de una menor de 16 años en una comunidad indígena de Turpo. Se evidenció además que los presuntos delincuentes atentaron contra la vida de otro menor de 14 años que acompañaba a la víctima para evitar que contara lo sucedido. El joven logró escapar y dar aviso a la comunidad. En otro caso, según las autoridades, un hombre de 65 años conocido como Bigotes abusó sexualmente de una mujer y de la hija de la víctima de 17 años durante una supuesta sección de brujería en Caucasia. Cuando la mujer de 44 años de edad al parecer fue accedida por el procesado, mientras que su hija había sido objeto de tocamiento de carácter sexual. El hombre fue capturado por servidores del cuerpo técnico de investigación y durante la audiencia concentrada no aceptó los cargos. Este año han sido reportados 37 homicidios de mujeres en Antioquia, de los cuales 5 fueron tipificados como feminicidios. En el mismo periodo se han presentado 1.074 casos de violencia intrafamiliar.